Gracias por ver el video. Fue tu cuna, un túnel de estación, cinco pibes sellaron aquel acto, demostrando hacia el fútbol su pasión. Con tesón, con cariño, con ternura, te llevaron más alto cada vez. Y del cielo tomaste los colores, fondo, blanco y azul formando verde. De más alto te fuiste un día y tu vida en mi miel siguió. Por el tiempo fue terminando la semilla que don Pepe allí plantó. La gloria para Pepe a malficar y porque Abelé su vida consagró. Hoy de sol, fiel de sol, fiel sos orgullo del fútbol nacional. Tu bandera será la eterna guía y tu hinchada presente te dirá. Hoy me alberjan paredes de cemento. El sol siempre acaricia al despertar. Como premio a quienes dirigieron por su firme voluntad de trabajar. ¡Sos un lugar para el deporte de la tierra! ¡Donde todo es amor y paz! ¡Bajo el signo de tu divisa! ¡Que sabremos defender con todo afán! ¡La única, la vela vea azulada! ¡Qué orgulloso el viento besará! ¡Beliz Ártel! ¡Beliz Ártel! ¡Sos orgullo del pueblo nacional! Gracias por ver el video.